Desde salir en grupos y llegar temprano a casa, son algunas de las medidas que toman las personas para tratar de evitar ser víctimas de los delincuentes. Las mejores pistolas las tienen los menores, pistolas nuevas que no se han de las hallas, acabando. Aquí los guaricanos no se pueden sentar ni en la galería. La delincuencia está acabando. Uno le predica y le predica y ora por ello, pero no hay forma que Dios tenga misericordia, varón. Mientras que otros entienden que la muerte de Raylin Ferreras Mateo, alias Raylin Guaricano, a manos de la policía ha desatado un incremento de los atracos. El sector de Ponce de los guaricanos mataban un antisocial que se llamaba Raylin, pero no era un defensor del pueblo, pero había un grupito que estaba mucho más aplacado cuando él estaba vivo. En tanto, algunos se mostraron de acuerdo con las acciones de la policía, al tiempo que saludaron la medida anunciada por el ministro de la Presidencia de incrementar la cantidad de agentes en las calles. El 22 de abril se estarán ya llegando a Gaspar Hernández mil nuevos estudiantes o consumidos a lo que es la escuela. A la policía le corresponde hacer su trabajo y hay que dejarlo que trabaje. La delincuencia está un poco fuerte, pero la policía está trabajando. La gente tiene un poco de miedo a salir, pero se está haciendo su trabajo. Conforme a los reportes, Raylin Guaricano lideraba una peligrosa banda delictiva con sede en los guaricanos, pero que operaba en todo el Gran Santo Domingo y otras partes del país, lo cual motivó a poner en marcha la denominada Operación Solares que dio con su muerte. De acuerdo con algunos comunitarios, los sectores más afectados por la delincuencia son Ponce, La Mina y Los Cazaves. La policía informó que mantiene activa la búsqueda de varias personas que alegadamente pertenecían a la banda que lideraba el nombrado Raylin Guaricano. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.